Bienvenidos a este curso de creación de elementos 3D para videojuegos, aplicaciones interactivas con 3ds Max y Photoshop. Mi nombre es Rubén Álvarez y soy artista digital con más de 10 años de experiencia en el mundo del diseño multimedia, la animación, el motion graphics y el contenido 360. Actualmente trabajo como docente y desarrollador de contenido y colaboro con diversas empresas del sector audiovisual en España e Italia. En este curso trabajaremos las distintas fases para la creación de elementos o ases 3D para videojuegos o aplicaciones interactivas, utilizando tan solo dos software para su creación, el 3D Max y el Photoshop. El curso se centrará en la creación de un escudo vikingo como asset o elemento 3D. Partiremos de unas referencias para su diseño, trabajaremos el modelado low poly o baja poligonización, crearemos su textura a base de materiales compuestos y composición 2D, hasta llegar a la exportación desde 3ds Max, pasando por Photoshop, hasta la importación en Unreal Engine. Al final del curso se ha añadido una nueva sección sobre renderizado con Marmoset, donde aprenderemos a exportar nuestros modelos de una forma interactiva, de imagen fija o de película, de cara a implementar nuestro portfolio, nuestra página web, así como nuestra demo reel. Este proceso será aplicable a cualquier tipo de proyecto 3D, bien sea de modelado low poly o high poly. Se recomienda tener un conocimiento básico de 3D Max o Photoshop. En las clases que conforman este curso aparecerán textos y punteros para ayudarnos un poco más en su seguimiento, así como en su comprensión. Cualquier duda o pregunta que tengáis, no dudéis en comentarla a través del foro 24-7. Pues sin más dilación, comenzamos.